Hola, bienvenidos a mi canal, para el día de hoy voy a realizar unos crepes de coliflor, los ingredientes a utilizar son, 3 huevos, 1 coliflor, 1 cucharadita de sal, queso mozarella y mortadela, acompáñenme al procedimiento. Bueno, ya tengo el coliflor, lo saqué por partecita para licuarlo, también se puede rayar, pero más fácil es licuarlo. Bueno, ya tengo listo aquí, vamos a echarle los huevos, los huevos son medianos, son talla M, y le voy a echar la sal. Chau. 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 Bueno ya está listo, miren como debe de quedar, así. Aquí tengo el sartén donde lo voy a hacer, le eché aceite y luego lo voy a esparcir por todo el recipiente, entonces voy a llevarlo a la estufa. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Le ponemos el queso mozzarella y le ponemos la mortadela. Luego lo asamos de ese lado y luego lo volteamos por el otro lado. Seguimos con el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Estos crepes de coliflor nos pueden servir para una cena saludable o un desayuno saludable. Es fácil de preparar y con poquitos ingredientes. Tratar siempre de hacer el crepes con la llama media que no esté muy alta ni muy bajita. Y una vez que esté ya asadito por ese lado, se mete la espátula, se voltea y le coloco el acompañante, el queso. Y el salchichón o lo que ustedes tengan o la mortadela que le voy a colocar yo en este momento. Y se voltea para que el queso se pueda derretir y sea más sabroso. Una vez que se derrita de ese lado, tratamos de voltearlo del otro lado. Y lo retiramos. En esta ocasión lo voy a utilizar para una deliciosa cena. Es fácil, rápida, con pocos ingredientes y saludable. Si les gustó el video, les agradezco, me regalen un me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que siempre estén pendientes de mis contenidos. Un abrazo. Un abrazo.